Y acá en el Top Noticias Tech, fuera de productos y lanzamientos, nos gusta ver tecnologías nuevas. Es lo que me emociona a mí, cómo va a ser el futuro, qué va a estar sucediendo. Hay una empresa bien interesante, este reporte por acá de Engadget. ¿Cómo se llama la empresa, Jera? TG3D. TG3D de Taiwán, una empresa de Taiwán que ha desarrollado una tecnología que ya lleva un par de años operando, donde tú entras a un cuarto, vamos a decir, estás en un mall y quieres comprar ropa o así, tú entras a este cuarto y tiene sensores de infrarrojo, te mide todo tu cuerpo a precisión, o sea, qué tan ancho tienes el brazo, qué tan ancho tienes la pierna, tu cabeza, tu cuello, te mide absolutamente así la medida perfecta de tu cuerpo, te escanea por completo y luego te recomienda ropa que te queda perfecta. Entonces tú vas a comprar ropa, te dice, te escanea todo y te dice oye, esta camisa te va a quedar perfecta, estos pantalones te van a quedar perfectos, oye, prueba esto, cuál es el estilo que te gusta. Es una manera de ayudarte a comprar ropa en vez de lo tradicional que hacemos todos cuando vamos de compras, que agarras seis pantalones diferentes, te metes al cuarto para probarte y te pruebas los seis pantalones y escoges los que te gustan. Esto es una manera más eficiente de hacer esto, una nueva tecnología. Pero por supuesto, por cómo estaba desarrollado esto, pues estaba complicado, ¿no? Tú tienes que convencer a moles de poner estos sensores dentro de los cuartos para cambiarse y son sensores, no son cámaras, que eso es importante también. Sí, sí. Gente, pues obviamente si pones cámaras donde te vas a estar cambiando de ropa, pues no, no se ve nada bien, ¿no? Pero son sensores de infrarrojo que miden distancia y de alguna manera sacan todas tus proporciones sin tener una imagen física de tu cuerpo, ¿no? Se ve acá como tenemos este monito para los que están viendo el video de YouTube. Se me hizo bien interesante esto, pero pues requiere toda esta implementación de un cuarto con infrarrojo y todo lo demás. Entonces, acaba de salir este reporte que están desarrollando esta tecnología para que funcione con los sensores de Face ID. Y ahí es donde se pone interesante, ¿no? Que tú puedas hacer esto en tu iPhone. Sí. Entonces, ahora tú te puedes escanear, bueno, no ahora, en un cercano futuro, porque todavía están desarrollando la tecnología, pero en un futuro cercano, utilizando los sensores de Face ID, tú vas a poder mapear tu cuerpo, exactamente tus medidas, el ancho de tu cintura, de tu pecho, de tus hombros, de lo que quieras, y te va a poder dar tus medidas exactas para poder comprar ropa o te va a ofrecer ropa que te recomienda u otras cosas. Todavía no está funcionando, o sea, esto está en proceso de desarrollo esta tecnología, pero aunque ya existe la tecnología, el hecho de que la puedan hacer así de chiquito y meterlo al iPhone está bien interesante. Dice por acá que ya lo has estado probando en el iPhone y no es tan exacto como los sensores del cuarto grande y completo. O sea, tiene un margen, dice que tiene un margen de error de 1.3 inches. ¿Cuánto es 1.3 inches? Pues, bastantito, ¿no? O sea... ¿Tanto así? Sí, más o menos. ¿Más o menos así? Digo, o sea, es bastante considerando la talla porque, pues, no sé, puede ser talla, no sé, 30 o 34, güey. O sea, no sé, digo. Pues sí. O sea, está cañón ahí un poquito. Necesitan ajustar los sensores para que sea más exacto. Pero aún así, tener una pulgada de margen, pues, igual y te pruebas solamente dos tamaños de pantalones. Sí, sí te ayuda. Seis. Definitivamente, sí. Es bien, no sé, a mí me encantan este tipo de notas de tecnología diferentes. Me gusta compartirlas para que sepan que existe esto, que existe esta tecnología, que está interesante, que la están implementando en tu bolsillo. A mí se me hace impresionante. Si hay alguna actualización de esto en el futuro cercano, acá se los compartimos en el Top Noticias Tech. ¡Suscríbete al canal!